En ese hecho en Carrillo, en representación del amigo Miguel y todo el equipo de Caporares, mucha suerte muchachos. Ayer pasa también a agradecer a las comisiones, en la tradicional forma que les hace algunas décadas. Y con todo el respeto que se merece esta gente de San Francisco dicho, tradiciones y costumbres michoacanas, acá en la recuela Custre, en Ucarícuaro, donde pertenece este gran poblado de San Francisco de Asís. Patrón San Francisco de Asís, le pedimos que estés como un invitado. ¡Una maqueño! ¡Una maqueño! ¡Chino Rodríguez! ¡Vamos a mí, Pechino Rodríguez! ¡Vamos a mí, Pechino Rodríguez! Solamente te pedimos que nos des valor y destreza para cabalgar en la arena la vida, esta vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Quiero pedirte humildemente que he llegado al día de mi última monta, cuando mis piernas con todas las penas se aflojen, mi brazo no soporta más el calor, el chicoteo, el último reparo, la gente, los ganaderos, y tú me llames contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria, nos digas, ¡Venga el aplauso! ¡Venga la vía! ¡Os arrancamos! ¡Sí, señoras! ¡Venga la vía! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga la vía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!